a la feria del aniversario y bueno, parece ser, aunque todavía no está cerrado, que están intentando confirmar, pero no creo que es mejor que sea julio el día 12, que sería la de Ventorrillo, y el día 3, que es la primera cosa más, estaba allí una cosa demorante, parece que sí, porque además está la gente con él, pero todavía no han dado el plazo de oficina. La idea y la intención de la empresa es esa, nos lo comunicaron y nos pareció que para sustituir a José Tomás tenía que venir un torero de primerísimo nivel, y yo creo que tanto el Juli como volante son toreros de primerísimo nivel. A mí me parecen, si es que cuajan definitivamente, dos magníficas sustituciones. Hay un tema, es que lo hemos hablado el otro día, ¿no? Bueno, pasó de repente una cosa insólita, y es que el CID, por lo que podemos considerar figura en los últimos tiempos, y claro, de Madrid, ¿no?, en los últimos tiempos, no está nada bien en la feria, y decide pedirle una tercera tarde. Hay gente que dice, bueno, pues que no se va a pedir el CID, pues no ha estado bien, que pongan a Rafaelillo. Y entonces la empresa decía, si yo pongo a Rafaelillo me van a pegar un palo tremendo para decir que me está perdiendo el dinero. Si pongo a CID van a decir que por qué no pongo a Rafaelillo, y ahí tal. En esa disyuntiva, lo reglamentario, lo más cercano a lo reglamentario, puesto que el Consejo, tenéis que también ver ese tipo de cosas, ¿dónde estaría? Es decir, hay dos opiniones muy caras. Una, que la sustitución tiene que ser del mismo nivel. El trabajo que tenemos que ver sería nivel de categoría profesional, económico, nivel artístico-profesional. Nivel artístico-profesional. No entramos en los temas económicos. Nivel artístico-profesional. Y es verdad que también hay otro criterio, que es que aquí en Madrid siempre, históricamente, y creemos que ese principio se respete, los toreros se lo tienen que ganar en la plaza, y el Rajaarillo se lo ha ganado en el rudo. Y ese ha sido el gran problema que ha tenido la empresa. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución? ¿El traer a un torero como el CID, que ha tenido muchas tardes buenas en Madrid, menos dos últimas, que no las ha salido bien, y que al final salió bien la cosa y el hombre consiguió... No, yo creo que como ha salido bien, está bien. Como ha salido bien, está bien. El CID pidió esa sustitución. El CID considera que esta era su plaza y que no podía marcharse, como había terminado en su segunda actuación. Y por lo tanto, pues, quiso, y a mí me pareció bien, que la empresa le contrate. Aprovecho esta oportunidad. El CID, para hablar de Julio Aparicio, es una gran noticia, que ya le tenemos en la planta, ¿no? Todos hemos visto una tarde tremenda, ¿no? Lo que es la realidad de los toros, ¿no? Pues, precisamente, el CID triunfó con el segundo toro de Julio Aparicio, ¿no? Pero se lo ha luchado, se lo ha peleado, ha tenido suerte, bien, y ha salido bien, y por tanto, pues, está bien. Rafarillo se lo ha ganado en el ruedo y tendrá que tener de nuevo premio. Seguro, seguro. Bueno, pues, el Cartes a través de Sechenel, ¿le apetece? ¿Le ilusiona? Sí, pero ya lo creo. Ahí hay uno que sale con el cuchillo de los dientes, que es Julio, ¿no? Porque Julio lo creo que es que se rompa su racha tan fuerte en milos de este año. El Julio tiene que mantener su estatus de primerísima figura, y como tal viene a la feria así, ¿no? Con esta será la segunda actuación, y después le queda otra más que no ha hecho asco a una sustitución. La día 12, ¿no? Exacto. Pereira, o sea, lógicamente te gustará más o te gustará menos, tú ya se acercó a Pereira. O sea, eso es lo que es indiscutible. O sea, a partir de ahí te puede gustar, no te puede gustar, y lo que sea, ¿no? La oreja te puede parecer mucha oreja, poca oreja, media oreja, lo que tú quieras. Pero, como lo vivimos en Sevilla, estaba lejos de Pereira. El otro día estuvo más cerca de Pereira. Sí, pero hay que te dar en cuenta una cosa. Primero, que los toreros, por mucho que parezcamos, que somos de otra pasta, seguimos siendo humanos. Y Pereira se ha pegado dos años... A revivir de Caldera. A revivir de Caldera. O sea, impresionante el nivel de resultados. Que sí, que este año parecía que estaba un poco más bajo, pero bueno, el otro día ya lleva dos o tres ferias, Jerez y alguna más, que ha apuntado ya a un mejor sitio, y bueno, los toreros hay que darles de este margen. Cayetano, Chenel, piensa que puede estar bien en cualquier momento, tiene mucha fe. Yo sí, sí. Y yo creo que el presidente Martín Marín decide que tantos medios alrededor de Cayetano no son buenos, ¿no? No. Que hay que soltarle amarras ya de una vez por todas. No, no, hombre. Yo creo que pensáis un poco los dos igual. Cayetano ya nos demostró que puede con Madrid. Nos lo demostró hace dos años, va a hacer dos años en la corrida de la pertenencia, y en aquel sexto toro. Y en un quite, yo recuerdo el momento que le echó ese coraje Cayetano, después de un quite demorante, que estaba ahí, vino a llegar a su toro, estaba ahí apoyado en el burladero, y dijo, pues vamos para adelante. ¿Voy a ver que no es río? Sí, efectivamente. Por lo tanto, yo también tengo muchísima confianza en Cayetano. Sí, hay que tener fe, hay que tener fe, ¿no? Porque, sí, se acuerda de Barbati enseguida y... Sí, se acuerda de Barbati, se acuerda de Pakirri, porque es verdad que lleva gente de Pakirri en ese punto de caza que tiene, cuando le toca un trozo, salta el tío ahí, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa, David? Entonces ya tenemos el otro y tenemos todo, ¿no? Bueno, lo tengo aquí, me han dejado tus papeles. Sí, hay unos que no me gustan nada de nombre, Callejón, Uterete, Madroño, Encaminado, Tornado, Garlitero, y luego hay un sobrelo de Domingo Hernández, que es un sobrelo de Toros del Torero, que es lo de Lola... 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 Sí, lo importante es decir, el orden para que la gente lo sepa, el primero de la tarde es el de la quinta, el segundo es el de Cubillo, el tercero es el de Domingo Hernández, el cuarto para Julio y el de Vitorio en el Río, el quinto para Paredal de Ventorrillo, y el sexto para Cayetano, que es el de Toros de Cortés, de Bayones. Deme un pronóstico, es en él. Bueno, yo creo que va a haber gracia hoy, menudo. ¿Va a haber gracia? Hombre, uno o dos. Por esa ganadería que están en buena racha, Manolo, sí. Tendrán que salir dos o tres, ¿eh? Y a la feria le hace falta un zampo. Le hace falta un zampo. Sobre todo de las figuras, ¿no? Porque se están pasando sin que rompa unas por la tarde, ¿no? Y eso marca lo que es una feria. Las figuras triunfran, ¿no? Sin duda, estábamos comentando antes, ¿no? Que han cortado oreja, pues, Fandiño, Curro Díaz, Rafadillo. Falta dar el golpetazo de las primeras figuras. Y, por lo tanto, yo tengo confianza, fe, esperanza. Pues, vamos a verlo, ¿no? Claro, no tiene frío. No tiene frío. Y hace bueno, no hace mal día, ¿no? Bueno, es que han puesto aquí el aire acondicionado y esta plaza me quita. Ah, ajá, ajá. Bueno, ¿cuál es la próxima hora? Me quedan 20 segundos. ¿Cuál es la próxima hora de la plaza? ¿Chenel va a pedir algo más para el que viene? Algo tengo pensado, sí. ¿Ya tiene pensado algo? En ponerla guapa siempre. Estamos en crisis, ¿eh? No sé yo si le van a hacer caso en esta ocasión. Que no sea muy caro, que sea un detalle bonito, pero no sea muy caro. No, no es muy caro, ¿no? No, no es muy caro. ¿Lo tiene pensado? Pues, medio, medio. Bueno, medio, medio. Bueno, pues ya. Todos los años hacen una petición, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué él quiere esa plaza? Y él quiere que... Como le hace caso, como le hace caso, a mí me quiere otra más, otra más. Pero no es exagerado. No se le da la cubierta, ¿no, maestro? No, no, no. A mí no me hace en casa, ¿eh? A mí no me hace en casa. A mí nada. A mí nada. Lo mío va a lo muy caro. El maestro lo pone ahí. El maestro lo pone ahí. Esta es su plaza y esta fue su casa. Así que, maestro, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo bueno. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. La número 20. Ojalá que sea la buena. Ojalá. 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 Ojalá.